La alerta amarilla y naranja hacen parte de un sistema de codificación de alertas de cambios en el riesgo por colores. Entonces este sistema lo que busca es representar cambios en lo que se ha conocido como la tasa de reproducción efectiva o el número de reproducción efectivo de contagios, que representa el promedio de contagios que una persona ya infectada es capaz de producir, repito, en promedio. Entonces cuando ese número se incrementa y salimos digamos del rango de supresión mitigación, vemos que se puede incrementar la propagación y eso debe generar una alerta moderada o de más alto riesgo conocidas como amarilla o naranja. Significa para un territorio, para un sistema de salud que deben tratar de generar nuevas respuestas como por ejemplo la expansión de servicios, la cantidad de camas que deben tener disponibles ante el incremento real o posible del número de contagios y de ahí el número de personas que enfermen y puedan necesitar más servicios de salud. Los entes gubernamentales para intentar responder a este riesgo generan una declaratoria que lleva a más ajustes en las medidas para las personas de manera individual pero también para los gremios que deben reforzar medidas que ya se han implementado como el toque de queda, la ley seca, el pico y cédula. Son todas medidas que buscan restringir la libre movilización, circulación e interacción de personas y con esto lentificar nuevamente la propagación del virus, que no hayan tantos contactos y por lo tanto se reduzca ese número, ganar tiempo y preservar la capacidad de respuesta de los servicios de salud. El personal de salud, las instituciones deben entonces estar muy preparados en cuanto a mantener los elementos de protección personal críticos que se requieran, pero sobre todo definir la expansión de número de camas en hospitalización, en unidades de cuidados intensivos que se van a requerir y leer muy bien el entorno, el contexto de esa amenaza por aumento de los casos. La declaratoria de estas alertas se supera cuando según el seguimiento y algunas estrategias de modelamiento se observa que otra vez la tasa de reproducción efectiva de la propagación del virus está volviendo a disminuir, es decir, que se ha logrado lentificar la propagación del virus y que se puede seguir haciendo flexibilización de la cuarentena o la reapertura de servicios de diferentes sectores productivos para tratar de garantizar una estabilidad. Cuando se supera la declaratoria se debe mantener todo el monitoreo, la vigilancia y estar muy atentos para que estas alertas en caso de volverlas a generar puedan ser de una manera anticipada, de una manera mejor planeada y siempre informándole a la comunidad qué debemos hacer y cómo ayudar o contribuir a un menor impacto negativo en la salud pública.